Dios te bendiga mucho, te habla el pastor Alain Baeza Engie y quiero estarte anunciando que estoy probando una nueva aplicación para hacer podcast y poder así seguir avanzando en la predicación de la palabra de Dios por todos los medios posibles. Les invito si usted quiere escuchar los mensajes que vamos a estar transmitiendo a través de los podcasts, usted pueda acceder a las diferentes plataformas que vamos a estar usando para poder transmitir estos mensajes. Por supuesto que por YouTube vamos a continuar subiendo estos mensajes, pero ya que si tienes Spotify y las diferentes redes que hay para escuchar los audios, Dios mediante también vamos a estar llegando a estas plataformas a la medida que el Señor no nos vaya permitiendo. Gracias y que Dios te bendiga, es mi deseo.